Y hablando de dulce, es dulce saber que el ministro David Collado afirmó en el día de ayer que el turismo mantiene un crecimiento indetenible en República Dominicana al registrar este mes la llegada de 545.990 visitantes alcanzando así la histórica cifra de 7.625.986 en el periodo enero-septiembre. Estos son números, dice esta nota, histórico que se sienten en la economía y lo mejor de todo es que ese crecimiento es indetenible, dijo Collado al presentar las estadísticas del mes de septiembre durante un acto llevado a cabo en el hotel El Embajador y que el ministro de turismo a través de Napoleón de la Cruz, de la dirección de comunicación discrimina a este espacio por aire, mal y tierra, pero como quiera nuestro deber es informar y nosotros informamos. Continuamos con esta información donde el ministro David Collado, el discriminador informó que en septiembre solo por la vía aérea al país ingresaron 478.794 turistas lo que representa un 48% más que el mismo mes del 2019 31% más que el 2011 y un 11% más que en el 2022 expresó que ese crecimiento sostenible también se refleja en la industria de crucero. Bueno, las cifras siguen en aumento en nuestro país. En el día de ayer estuvimos observando también cómo las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil se hacen eco de estas informaciones, de estas cifras. Entonces, entendemos nosotros porque los verdaderos turistas o lo que son turistas como tal llegan por la vía aérea porque aquellos que vienen por la vía marítima, como ya hemos destacado, esos no pernoctan aquí, por lo tanto quedan en otra subdivisión, en la de cruceristas. Pero sí, para cualquier dominicano que ame su país y que se sienta orgulloso de las cosas buenas que están pasando, va a hacerse eco, va a celebrar estas últimas cifras que han aumentado para nuestro país. ¿Usted cree, Pedro, que ya falta menos para los 10 millones? Es que están calculando y parece que no están hablando, no están dando la sinceridad de la cifra. Y eso lo ha planteado el economista y experto en turismo, Juan Yadó. Él dice que todavía República Dominicana no tiene las condiciones para que lleguen 10 millones de turistas porque es que los cruceros, los cruceristas son visitantes, no son turistas. El turista tiene que durar por lo menos 24 horas en el destino y pernotar. El crucerista apenas llega, permanece 8 horas, como lo que pasa en Taino Bay y pasa en Amber Coe, que esos turistas llegan, duran un espacio de 8 horas, salen algunos, no todos, a la playa o hacen alguna excursión y luego retornan al crucero y se van, no duermen. Entonces, no sé por qué una gestión que tiene que exhibir sin alteración de nada se empecina en decir de los 10 millones de turistas cuando los que saben de esto dicen claramente que no está llegando ni cerca a la cifra de los 10 millones de turistas. Pero al parecer el ministro de Turismo está obsesionado con decir que su gestión llegó a la suma de 10 millones de turistas. ¿Por qué, señor ministro? Si usted tiene el logro más que suficiente para tener que dar una información que se le puede cuestionar como se la han estado cuestionando. Y pensando en eso, Pedro, que usted acaba de señalar, hubo una época en el que nuestro país también estaba superando cifras, lo que no se hacía, no se le sacaba ese perfil noticioso o de relaciones públicas que se está haciendo ahora. Porque hemos escuchado de expertos decir, sin ánimo de comparar un partido político, un gobierno con otro, que en la gestión de Francisco Javier... Que fue una muy buena gestión. Dicen que fue una muy buena gestión, pero ellos no tenían esa metodología de sacar esos números y ponerlo en una pantalla gigante y exponerlo así. Y dicen incluso, el mismo Juan Yaduá ha señalado, que muchos de los resultados que estamos cosechando hoy día tienen que ver con acciones de medidas que se tomaron en aquella gestión. ¿Es que sería una mezquindad no reconocer el trabajo de Francisco Javier García? Y eso que Francisco Javier, hasta donde nosotros tenemos entendido, viajaba, pero no con la intensidad y aviones ejecutivos de pagar ocho millones de pesos en un recorrido como lo hace este ministro. Son cosas muy diferentes. Ahora, hay que reconocer el trabajo tesonero de David Collado. Es que una cosa, como que dice, que Gérez dijo ayer que lo valiente, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, es que para yo brillar, yo creo que David Collado tiene la suficiente energía, la suficiente luz para no valerse de cosas como no reconocer la gestión de Francisco Javier. Tiene la suficiente luz para valerse de estadística alterada o alterística no confiable, que se las rebaten. ¿Por qué, ministro David Collado, si es usted que lo está haciendo? Espero que no. Tenga que abrazar estadísticas que se las pueden cuestionar. Usted tiene todo, pero todas las condiciones para salir con el pecho bien elguido, con el pecho bien inflado, a defender su gestión, porque su gestión, hasta el momento, ha sido una gestión al frente del Ministerio de Turismo exitosa. Y que también decir del señor ministro David Collado, que desde las funciones anteriores que él viene desempeñando, él ha tenido buena aceptación, porque eso pasó también cuando él estuvo como alcalde del Distrito Nacional. Igual, es que es un funcionario que, no sé si se puede decir que funciona. Y con proyecciones a futuro. No, para el 2028 es el que va. ¿Usted cree? Eso, claro, eso está cuadrado. Va a carrer. Abinader, tú sigue ahora y yo te apoyo, porque el presidente tiene una condición que le permite la fuerza de poder seguir. Y David Collado, va en el 2028, eso no hay tu tía. Ahora, pero él es lo que se quiere ganar enemigo, yo no sé por qué. Sí, políticamente eso, como estamos todavía muy, muy a tiempo para eso, pero no debería ser algo como tan beneficioso para David Collado, porque según la historia política de nuestro país, cuando un partido se queda un periodo y el otro y gana, regularmente llega como a un desgaste. Entonces, los votantes tienden a elegir a uno de los partidos de oposición. Entonces, ahí no sería factible para el señor David Collado, pero bueno, esas son negociaciones y asuntos políticos. No, y el ministro David Collado es sumamente joven. Tiene tiempo de esperar. Y con un tremendo currículum. O sea, que él, él, David Collado, puede esperar 20 años fácilmente para ser presidente.